Como cada verano, una vez que concluye el curso escolar, las concejalías de educación y obras se ponen en marcha para ver las solicitudes de mejora que realizan los diferentes centros del municipio. Ya realizaron una primera visita a principio de verano y hoy han realizado la segunda para ver los trabajos que tienen que acometer las diferentes áreas municipales una vez que termine la Feria de Agosto. Estamos dando una segunda ronda porque ya en el momento que termine Feria se empezarán fuertes con lo que son las labores del mantenimiento de los colegios durante el verano. Ya dimos una, nada más terminar el curso, cuando recibimos las peticiones de los diferentes centros escolares, intentaremos que no se nos meta mucho durante el periodo escolar, pero claro por diferentes circunstancias, que hay varias obras por el pueblo, que tenemos Feria ahora ya encima y demás, pues en el momento que termine Feria queremos empezar ya para hacer las labores de mantenimiento. La visita de hoy tiene como principal objetivo desarrollar una planificación adecuada y un calendario de actuaciones en función de la urgencia de las actuaciones a realizar. El objetivo es que todos los trabajos estén finalizados antes del comienzo del próximo curso de septiembre. Siempre se han hecho obras de pintura, lo que es la obra de acondicionamiento de la pintura interior y exterior en la medida de lo posible. También hay trabajos de electricidad, porque hay algunas veces que piden que se van a cambiar centros de trabajo y hay que hacer alguna rebolilla y algún trabajo de cableado eléctrico y demás. O en este caso, por ejemplo, el traslado del contado de electricidad desde el interior del centro al exterior para mejorar, digamos, y facilitar la lectura, garantizar también la seguridad. También hay trabajos de fontanería, que se van a hacer también algunas reformas. En el caso de ajardinamiento, pues seguir desbrozando los exteriores y mantener dentro de lo posible, porque ya que los niños invaden constantemente los jardines, pues tampoco se puede pretender mantener unos jardines frondosos y magníficos. Durante todo el año se han estado atendiendo lo que son las demandas de los diferentes centros escolares, que no solamente nos hemos dejado para lo que es el periodo de vacaciones, sino que durante todo el año hemos estado, el equipo de gobierno, pues haciendo las diferentes pequeñas cosas o grandes en algunos sitios que nos han estado demandando. Entonces, pues ahora lo que hay que hacer, pues un elevador de mantenimiento. En la mayoría de los centros escolares son actuaciones pequeñas, pero en gran cantidad, por lo que casi todas las áreas del ayuntamiento trabajarán para acometerlas en la mayor brevedad posible. La idea es de hacerlo lo más rápido posible y en el menor tiempo, pero teniendo en cuenta que la feria la tenemos aquí, que estamos movilizados prácticamente, adecentando al pueblo y preparando todos los preparativos para una feria importante como es la feria de agosto en una hora de nuestra patrona. Y en cuanto acabemos con la feria, pues empezaremos a hacer todos aquellos microtrabajos en los colegios.